Hola, a ver si me escucho porque tengo un ventilador, no tengo clima, no tengo ventilador, vamos a iniciar ¿Y cómo están? Quería apagar el ventilador pero ando sacando unas cosas aquí, entonces lo voy a hacer para allá Ahí está, casi no nos escuchamos Bueno, pues estamos en lo de la UTI y no había puesto video sobre la UTI porque estaba ocupada Pero en esta ocasión pues ya vamos a terminar, ya se las enseño Y quiero hacer lo último que es el sillón, que estoy pensando que a lo mejor no cabe ¿Qué va a hacer de que se mueve y se quita, no? Vamos a, después de eso les voy a pasar unos videos de cómo hice algunos vestidos para terminar Y me voy a pasar acá y van a ver ahorita pasar a mi negrita preciosa Hoy me peiné A mi negrita preciosa Ahí está, ya la vieron Bueno, pues aquí estoy abajito y aquí está la señorita negra Estoy pasando unos videos para ponérselos al final Que es sobre cómo se va haciendo un vestido Eso es lo que a mí me encanta hacer en el sillón, ¿no? Aquí ya esa queda medida Más o menos de la Barbie Y le puse Esto es así No sé, va a ser medio Tengo el bocachón Así porque no hago, no ve Esto ya ve, ya ve y no se ve, ¿no? Tal vez pues Ahí está Ahí está Algo así Y bueno, pues ahora escogí una tela azul porque 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 sí Entonces, bueno Voy a sacar el sillón Aquí está Pueden hacer Por ejemplo, estoy en una pestaña muy conocida Sí, dije, lo voy a hacer de esa Entonces Voy a poner lo poquito que me queda de relleno Tengo que ir a comprar más Que a mí me encanta Este relleno me ayudó mucho En los peliches Que así hacíamos, este Títeres Espérame, títero Ahí está Ahí está Y bueno, vamos a ponerle Aquí salí Aquí salí Ok, ya me lo estoy acabando Voy a pegar con todo Con tela Porque Se me hace más fácil Que estarlo ahí En mi cociente Entonces Si uno no está Aprende Le ganan a uno Mi regla Una hoja Lo voy a hacer al tanteo Porque me gusta Quiere más o menos Ay, esa gatita Ay, esa gatita Ay, esa gatita Ay, esa gatita Tratando Entonces Vamos a cortarle aquí La tela Vamos a tratar De hacer el sillón Y Este Nada más A ver cómo no sale Estaba pensando Usar este Silicón Caliente Que pega más Que la cara Es que lo hace más No, mira Pero No sé Vamos a cortarle aquí A los lados Vamos a cortarle aquí Todo mientras Pasa mi video Ahí va Bueno Vamos a tratar De pegarle Este aquí lleva Como una Hendidura Pero no se va a ver Entonces Solo que le agarra Así Ahí está Va a ser sencillo Se podía ver He hecho más Más detallado Pero Bueno Yo antes Forraba Mis Este Mis cositas Mi sillóncito Qué barbe Voy a ocupar Puro silicón Porque es más fácil Ay Ay Le llegó la catrixia Ella se llama catrixia En realidad Se llamaba cara Pero Ahí te dejo salir A la negra Y estoy pensando Que mejor Que voy a agarrar El silicón Sale Prosigamos Ah Ya la estoy calentando Es que saben Que el silicón Frío A veces A veces Mancha Dije No A lo mejor Este Que no mancha No me gusta Usarlo mucho Pero Por ejemplo En cartón Si Si lo pego Con silicón En el frío Pero aquí Me está manchando La tela Entonces No nos conviene Así Este Vamos a tratar De Ah Ahora no quiere funcionar Espérenme Así Como Lo hicimos Diciendo Es que Cuando No quiere No quiere Se pone Con sus Ongas Le puse Silicón En el frío Y bueno Ahorita Vamos a pegarle Aquí Estas Lo que estoy Pensando Es mejor Pegarle Un 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 Así Espérenme La tela Ahí ya se le pegó El circo Ay Ahora no quiso ¿Qué onda con eso? Bueno Bueno Ahí ya También me prendo En esta Vamos a ponerle Este acá Vamos a ponerle Este aquí Vamos a ponerle Este Vamos a Ah Creo que Quiero entrar Mi negra Espérenme Este Aquí este Bordecito Vamos a tratar De De quitárselo Para que no se vea Mucho Meio agultado Mucho Meio agultado Como cuando uno Forra los 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 Ahí está Si es que Me estaba Manchando La tela O sea Se seca Pero Tiene La marca Del sordo Con Silicón Caliente Ahora vamos a Cortarles De acá Atrás Para que no Tenamos Ovemas Se quedó Un hijo Mío Allá Afuera A ver Entonces Ahí está Ahí viene La negra Otra vez Aquí Le vamos a pegar Acá Pero Hay que Cortarle Se quedó Pegada De ella Ahora sí Vamos a estirarlo Porque Aquí Me falló Tenía que Se marcar Acá Pero bueno Esto ¿En qué Se pegó? Se lo vamos A quitar Así Vamos a Ponerle Más Eso es lo que Luego me Moletas Se pega Todo Se pegan Todos los Tengo menos Lo que Quiero Uno pegar A ver Ahora Como habíamos Quedado Le voy a Quitar Esto Para que No se vea No se sienta Muy grueso No Vean Me estaba Pegando Esto Vale Ponemos Aquí Y Lo Estiramos Y Bueno Aquí Nos faltó Un pedacito Vamos a Tratar De Pegárselo Déjenme Le pongo Con Esto Porque Si no Metemos Los dedos Ahí está Ahí quedó Mis ondas Bueno Ahora Aquí Ya le había Puesto Esto Vamos a Cerrarle Aquí Que no Le cerramos Vamos a Aplastarle Acá Se quedó Mi Jajío Lo Afuera Ok Aquí Le vamos A cortar Ahí Venga Si se ve Porque No Si se ve Es Es Año Sencillo Ahí Le pegamos Y Aquí Pues Le vamos A poner Acá Alguien Está Haciendo Del baño Bien Le ponemos Acá Le ponemos Acá Y Le ponemos Acá Le estiramos Aquí Esta tela Se mueve Mucha Y ya Le estiramos Bueno Y por Atrás Queda Así Ahí Es para Acá Le cortamos Aquí Y bueno Más o Menos Hicimos Una Parte Ahora Vamos A Tratar De Ponerle Este Aquí No Se quiso Pegar Ay Que Bueno Conmigo Es que Esta tela Se deshilache Se deshilache Ok Ahora vamos A pegar De este lado Un pedacito Seguimos Con el Silicón Ay Este es Treinta y medio Creo que Tenía tierra No sé Pero Pero tú querías ¿No? ¿Tú querías Sillo? Tiene ¿Verdad? Se deshilache Esta cosa Ay Escogí Esta Bueno No sé No sé Por qué Les toqué Pero Aquí Le vamos A poner Este Ahí está Vamos a tirar Los retazos Que ya no Me sirvan Vamos a A forrar Ahora Este lado Solo A mí Se me ocurre Hacer esto Ahí está Vamos a ver Si le viene Si le viene Aquí va a venir Lo complicado Vamos a pegar Lo primero De este lado ¿No? De este Bueno Ahí Ya ven Quedan así Como bordes Medio raros A lo mejor Le pongo Otra cosa Aquí Así Porque no Están 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 Raros Esta tela Ay 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 Acá Le digo Que quedan Como bordes Raros Ahorita Vemos Que le ponemos Estoy pensando Ay me detuve porque se vino mi gata Pues estaba tratando de que se viera más o menos Pero Este Como no me estaba gustando Por eso paré tantito Ya hice el otro igual que Lo que habíamos hecho Y pues voy Voy a tratar de Cortar un pedacito para el asiento Y medirlo Y medirlo porque no No lo medí Y te dije Ay no 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 lo voy a medir Medio A ver Entonces Es un trono Y Aquí vamos a cortar El cartacito Ay ¿Quién será? Estaba viendo que me quedó más grande uno que el otro Pero es la tela Entonces voy a Es con este Ahí está De ahí No, no sigue igual Segura La misma medida Bueno De ahí vamos a A ponerle un cabecito Es que mi gata ya no se quiere mover Ay De veras Ay De veras Le vamos a poner aquí Este Uy Ahora viene la otra Y vamos a poner un pedacito Más de tela Uno aquí Otra aquí Otra aquí Y vamos a Tratar de Que se pegue Que se pegue Pero este Como no se va a ver Vamos a cortar Del otro lado Un número de caja ¿No? Aquí las cajas Vienen como Es algo sencillo No tan dedicado Terminando Les voy a enseñar Lo demás Voy a cortar Ah bueno No me voy a lanzar No me voy a lanzar Voy a cortar Otro pedacito Es una telota De un Retazo De ahí Vamos a ponerle aquí Son varios episodios De ahí No le ponemos acá Listo Y ahora si le cortamos Este es con velocidad El pebe No se les olvide Que voy a hablar Del dadaismo Algo extremadamente raro Extraño Ahí está Y bueno Le ponemos aquí Un poquito de De este Circo Un poquito Me está viendo la gata No lo veas Es lo que trate de ser Cosas chidas Como vemos Quedan bordes así Descubiertos Y Se me está ocurriendo Bueno aquí Espérenme Aquí ya se le aplasto Ponerle diamantina Yo creo Claro Aquí va a quedar así Pero Aquí va a quedar así Este No Ni me veas Gata Está horrible Aquí es donde no queda No lo deriven Dejame Si se me va a abrir ahí Ah si está chueco Bueno no importa Está como la caja registradora Ay Este Déjame recoger la basura Quiero coger la basura No sé qué pasó Si le había puesto grabar Déjame lo paso para acá Bueno el detalle es que ya Ya terminé No sé No pasó como lo hice Le puse cartón Todo Y En las piezas de Le puse diamantina Y ahí Pues ya le saqué La boutique Yo hablando Como Ay no sé Qué onda Qué pasó Espérenme Luego no se graba Pero no importa Pero les estoy enseñando La boutique Esta Ya terminamos Le puse el sillón Y le puse este Para que vean Y Tiene que todo está lento Yo según grabando ¿Eh? ¿Quién sabe qué onda? Entonces Ya para mostrarle Cómo quedaron Aquí están los vestidos Que hicimos Que presentamos Por ahí en algunos Este Chops O ¿Cómo le dice? Reels Y Están los otros Que ya habíamos tenido En el mostrador Ya tenemos Un sillón Por si Este Por si alguien Está esperando ¿No? Ya habíamos hecho La caja de registradores Que le hizo mi hija Que está En el vestidor Y pues bueno Ya nada más Falta Saber qué vamos a hacer A lo mejor Lo subastamos A lo mejor No No la quiero rifar No la quiero regalar Porque si me costó A lo mejor No las quedamos Pero si alguien Está interesado Por favor Mándenme un mensaje Y Ahorita les dejo Con el video De cómo hice Este Que me costó mucho trabajo Ahí está Este De la doctora Juguete Y Para que vean Que Si metí maquina Entonces Bueno Pues yo os espero Gracias por escucharme Espero les haya gustado Un poquito la patina Que si nos costó Si nos costó Si nos costó Si alguien lo quiere Está interesado Por favor Mándenme un mensaje Cuídense mucho Cuídense bien Les dejo el otro video Ay qué bárbaro Nos vemos pronto La última Si quiso Nada más que Si se jaló Creo que Como son cosas chiquitas Está muy Difícil Pero Este Imposible Es que se zafó Aquí en el ganchito Del tensado Se zafó Entonces Dije Bueno Vamos a ver Este Ahora vamos para acá Del otro lado Porque si no Se iba a volver a aturar Entonces Ahí tenemos Ahora sí que hizo Hay que estarle buscando Por qué no quiere Bueno Estoy tratando De ponerlo bien Pero aquí Se queda No se queda atorado Muy bien Este Ya habíamos puesto Bueno Aquí está La parte de acá Y Está esta otra Parte de acá Vamos a unirla Para que sea un saco Y ahorita Continuamos Y pues Ya saben que A veces se atora En la máquina Por eso Me quedé Bueno Vamos a Tratar de unirlo Mi gata quiere salir Como siempre Pero Este Bueno Vamos a tratar De unirlo Más o menos Que esté Parejo Porque aquí Como es chiquito No le doy Como debe ser En un En una prenda Más grande Entonces Déjenme ver Ahí está Que lo jale No pase nada Ok Bueno Lo voy a unir Y ahorita Ahorita le continuamos Bienvenidos Bienvenidos Bienvenidos